Jalisco llegó a 12 municipios libres del gusano barrenador del hueso de aguacate para sumar un total de 11.000 hectáreas certificadas. Los últimos municipios en erradicar esta plaga son Valle de Guadalupe y Arandas, informó el secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla, quien señaló que este es un paso más que dan los productores de aguacate de Jalisco en busca de la apertura del mercado de Estados Unidos. Michoacán es el único Estado mexicano autorizado para exportar este fruto al país vecino y Jalisco se encuentra en la última fase para llegar a este mercado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos realizó este año una consulta con su industria para determinar si adhiere o no a Jalisco en su programa de importación de aguacate. Los productores jaliscienses únicamente están a la espera de su decisión. En algún momento que no represente muchos días o muchas semanas el gobierno de Estados Unidos emita la autorización para que el aguacate de Jalisco se pueda exportar a los Estados Unidos. Ya cubrimos, como comentabas, todos los requisitos, están todas las verificaciones, el gobierno de Estados Unidos ha verificado las plantaciones. Para darle seguimiento a estas acciones, el gobierno del Estado proyecta destinar el próximo año al menos 140 millones de pesos al programa de sanidad e inocuidad, el cual es fundamental para que los productos agropecuarios de Jalisco lleguen a nuevos mercados, explicó el titular de CEDER. Una campaña específica para cuidar que no crezcan las plagas relacionadas con el aguacate, a tal grado de que se certifican los resultados de las campañas para asegurar que eso se está logrando. Las campañas relacionadas con la salud de las aves para que no tengamos el fenómeno de la gripe aviar o de otros virus relacionados con las aves. Campañas en torno a los porcinos para asegurar también que algunas enfermedades propias de los porcinos, como es la enfermedad de Aoyeski, que ya liberamos a Jalisco de esta enfermedad el año pasado, no tengan un efecto regresivo y vuelvan a afectar la parte de la porcicultura. Los productos agropecuarios de Jalisco tienen presencia en 67 países. Entre los más exportados están el aguacate, limón, arándano, frambuesa, zarzamora, carne de cerdo, ajonjolí y semillas. Sus principales destinos son Estados Unidos, Suiza, Guatemala, Japón y Alemania. Hasta el mes de agosto, las exportaciones agropecuarias de la entidad ascendían a 1.165 millones de dólares. Señal informativa, Georgina García Solís.